y mientras cautemoc blanco anda bien metido con esa idea de afiliarse a la organización criminal de la secta el estado de morelos está convertido en un matadero en lo que va de 2022 han asesinado a 313 personas es una cifra altísima para la cantidad de habitantes que tiene ese estado que es pequeñito dentro de esas 313 está pues la última masacre donde mataron a tres integrantes de una familia los asesinaron a balazos en puente de ixtla la mujer fue encontrada maniatada con huellas de violencia y heridas de arma de fuego en un domicilio en la comunidad de tilzapotla mientras que el papá y el hijo fueron encontrados en el rancho juquila a unos dos kilómetros de este primer lugar de acuerdo con información disponible la mujer de nombre maría chávez fue localizada maniatada y con los ojos vendados en un domicilio ubicado en la esquina de las calles niños héroes y vicente guerrero de la localidad de tilzapotla de acuerdo con reportes policíacos la casa presentaba destrozos y según familiares faltaban algunas cosas de valor en tanto que el padre el esposo de esta señora de nombre gabriel manjarres martínez de 45 años así como gabriel antonio manjarres chávez hijo de ambos de 27 años fueron asesinados y abandonados en las cercanías del rancho juquila en puente de ixtla a unos dos kilómetros de la comunidad donde mataron a la mujer durante este viernes el personal del servicio médico forense realizó el levantamiento de los cadáveres que tenían impactos de bala y como les decía durante los primeros cuatro meses de este año en el estado de morelos las cifras oficiales ya superan los 313 en lo que va de 2022 y cuauhtémoc blanco bien preocupado por afiliarse a morena como si eso resolviera algo youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete suscríbete